La información internacional ahora nos metemos a hablar del presente y futuro de Siria. Alejandra, a ver. Sí, la novedad de este domingo, que Siria fue readmitido en la Liga Árabe luego de 12 años de estar suspendido, de 12 años contando cuando empezó aquella guerra en Siria que mantuvo en vilo a la población y por supuesto también a la región en general, producto del intento de derrocamiento del gobierno de Bashar al-Assad. Bueno, se reunieron el día de ayer en Egipto los ministros de Exteriores de la Liga Árabe y justamente confirmaron la readmisión de Siria en esta organización de Estados Árabes que agrupa a 22 países, tanto de Medio Oriente, Oriente Próximo, como del Magreb Africano. Un dato muy importante porque en realidad se explica de diferentes maneras. Primero, por la salida de Estados Unidos de la guerra en Siria. Recordemos en el año 2016 Trump decidió dejar de financiar a la oposición armada. A partir de ese momento su influencia empezó a tener una pérdida importante, no solamente en Siria sino también en la región. Después otro tema, otro factor, la guerra en Ucrania que está condicionando los realineamientos en el mundo árabe. Gracias.